¿Qué es la naturaleza de Córdoba? Miguel Mancini, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, Vanessa, ¿qué tal? Es un gusto para nosotros que estén aquí presentando esta publicación que la tenemos acá en nuestra mesa. ¿Cómo surge la idea de brindar un aporte a la sociedad de Córdoba hablando un poco de nuestra fauna? De peces. De peces, sí, sino en general, obviamente. Bueno, este libro surge como una necesidad de actualizar la base de datos de peces de la provincia de Córdoba después de un tiempo que se había editado otro libro similar en la Universidad Nacional de Córdoba a través de dos reconocidos autores, Gustavo Agro y María de los Ángeles Bistoni, como una forma de contribuir en la provincia, primero, a saber qué riqueza de peces tenemos en todo el territorio provincial, y segundo, qué estado de categorización tiene cada especie, ya que hemos hecho una especie de ponderación con distintas variables para ver cada una de esas especies en qué estado se encuentran. ¿Tenemos una gran variedad de peces en nuestra provincia? Básicamente, el libro distingue dos grandes grupos. En primer lugar, los peces que son nativos o autóctonos, y en segundo lugar, aquellas especies que son introducidas. Estas últimas, bueno, depende bastante de cuál hablemos, pero se han introducido a nuestra provincia y también al territorio argentino con diferentes objetivos. Por ejemplo, fomentar la pesca deportiva, controlar poblaciones de mosquitos o hacer un control biológico de malezas acuáticas. Estas últimas no han sido categorizadas precisamente porque se consideran introducidas, pero las nativas bactoctonas sí. Bien. Antes de adentrarnos un poco en este mundo más técnico, comentanos, Víctor, cómo se formó este grupo que es interdisciplinario, incluso entre Río Cuarto, entre Córdoba. Bueno, es un grupo que se trabajó bajo la virtualidad porque cuando surgió este proyecto, indeseablemente nos agarró la pandemia que todos la vivimos. Así que por lo cual, quiero acotar que recién en la presentación que se hizo en Córdoba, pudimos conocernos personalmente en la totalidad de los autores, de los seis autores. En el libro figuran autores María de los Ángeles Vittoni, Miguel Mancini, Jorge Liota, Paola Garnero, Natalia Rivetti y quienes habla, Víctor Salinas. Aparte de Río Cuarto, de la Universidad de Córdoba, está presente también Jorge Liota del Instituto del Museo Escaso de San Nicolás. Muy bueno. Eso está bueno, darle diferentes miradas para hacer un diagnóstico de esta temática que es importante para luego desarrollar acciones de cuidado ambiental, ¿no? Es muy acertada tu pregunta porque uno de los objetivos del libro es, posterior a establecer la categorización de cada especie, establecer medidas de gestión, sobre todo a nivel del estado provincial, por lo siguiente. En realidad, para aquellos que pescan, que están más familiarizados con estos temas, la mayoría de las reglamentaciones que hay a nivel provincial están encaminadas, dirigidas a las especies introducidas, fundamentalmente por la pesca deportiva, en cuanto a su talla, en cuanto a su cupo, en cuanto a su veda por reproducción. Bueno, precisamente las especies nativas, que corren más riesgo quizá de extinción a nivel provincial, no tienen una reglamentación precisa que las proteja. Uno de los objetivos de este libro, precisamente, se basa en ello, tratar de proteger a aquellas especies, sobre todo a las que tienen un ámbito de distribución muy restringido, aquellas especies que viven en un lugar determinado, y que por eso, precisamente, corren más riesgo de extinción a nivel provincial. ¿Han surgido algunas lagunas, lagos nuevos en nuestra provincia? Porque, obviamente, con la cantidad de lluvias y el cambio climático y estas modificaciones que tenemos en la naturaleza, van surgiendo nuevas lagunas que también los pescadores las aprovechan. Sí, es muy dinámico esto. Cuando hablamos de lagunas, estamos hablando de ambientes acuáticos, el dinamismo que presentan estos ambientes, muchas veces están relacionados con los periodos de lluvia o escasez de lluvia. Así que, algunos son permanentes y otros son semipermanentes, y por el hecho este de las condiciones que ofrece el medio ambiente en cuanto a precipitaciones y también al tipo de suela. O sea, lo que se caracterizó en este libro son los ambientes, en el caso de acá desde la universidad, de los que fueron relevados. Incluso tu pregunta también es importante porque una sección del libro se basa en qué artes de pesca se utilizaron para capturar las diferentes especies. Con Víctor, nuestros estudios se basan principalmente a nivel de lagunas y embalses, los que conocemos como ambientes lóticos de aguas quietas. El equipo de la Universidad Nacional de Córdoba y Jorge Eliota, por ahí trabajan más con otro tipo de metodología para ambientes como ríos y arroyos. Esa especie de interdisciplina entre los autores nos permitió también contribuir mucho a precisar cuántas especies habitan en la provincia, que son 52. Muchas. Muchas. ¿Cómo se portan nuestros pescadores? ¿Se informan sobre el tema? ¿Cuidan las especies? ¿Hacen pesca con devolución? ¿Cómo se manejan? ¿Eso lo pudieron ver en este estudio? Sí, bueno, recién fuera de cámara, como se dice habitualmente, estábamos hablando de la laguna Lealbecia. Nosotros tenemos mucha experiencia en ese ambiente porque durante dos años evaluamos el rendimiento pesquero de la laguna y para ello había que hacer censos a los pescadores para ver cuánta cantidad de peces extraían y qué peso tenían esos peces. A mucha gente le gusta eso porque es como un sinónimo de conservación del pesquerrey, de ese recurso para la laguna, pero otra gente se siente molesta. Para ser concreto con la respuesta, hay pescadores que están de acuerdo, que cuidan y otros que son meramente extractivos, que les interesa sacar mucho para justificar quizá el viaje y tener mayor consumo de proteína. ¿Está bien esta práctica de marcarlos, por ejemplo, a los peces que se pescan, se devuelven para hacer esta identificación? ¿Es una práctica que tienen por ahí los pescadores? ¿Para los estudiosos, los investigadores, esto está bien o está mal? Todavía en los estudios que llevamos realizados no hemos utilizado esta marcación que se hace como se realiza con los peces del Paraná o con algunas especies ícticas de la plataforma continental marítima. Si por ahí tratamos de utilizar últimamente artes de pesca como la trampa de peces, que si no hay que tomar muestras muy grandes de algún ejemplar en particular, lo que se hace es devolver esos peces vivos al agua. A lo mejor se hace un reconocimiento de la especie, se puede hacer una sedación del pez para que no sufra, se pesa, se mide, se saca alguna escama y luego se libera viva el agua. Eso es como una forma de conservar también el recurso pesquero. ¿Y han tenido la posibilidad de interactuar con los organismos gubernamentales, aquellos que delimitan las políticas justamente de cuidado, de conservación, para que estos aportes obviamente lleguen a manos de quienes tienen que tomar las decisiones también? Sí, bueno, como dijimos al inicio, esta obra surge por un pedido de la provincia para categorizar no solamente peces, sino diferentes grupos de vertebrados. El libro está hecho, la categorización ya se ha concretado, falta ahora un poco intercambiar ideas a nivel provincial, sobre todo Secretaría de Ambiente, para ver cómo sigue de aquí en adelante esto. El primer paso está dado, el segundo paso quizás sea más, o cobre más protagonismo a la provincia. Ojalá entonces. Ojalá. Finalmente, ¿cómo hacemos para conseguir el libro? ¿Para poder leerlo? ¿Está en alguna plataforma digital? ¿Solamente en formato papel? Lo que quiero aclarar es que el libro está hecho o realizado en un lenguaje, por así decirlo, que puede ser básicamente leído desde estudiantes, desde público en general, como también investigadores. O sea, que no presenta un elevado tono científico, sino que se hizo pensando para un público en general. Eso es re importante. ¿Y cómo podemos acceder a este libro? Comercialmente se vende en algunas librerías de Río Cuarto, no podemos dar el nombre por una cuestión obvia. Y también hay una versión online, que bueno, nosotros no la disponemos aún, pero creo que conectándose vía internet, uno puede adquirir el libro y verlo de manera virtual. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber venido y espero que realmente tenga el alcance que esto merece. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota, por la atención, por preocuparse siempre por estos temas y de nuestra parte para lo que necesiten. Muy atentos. De esta manera, entonces, les presentamos esta nueva publicación, Peces de Córdoba, Ecología y Estado de Conservación. Es la forma de las universidades, las instituciones públicas, la investigación, la ciencia, la técnica de aportar al bienestar general de nuestra provincia de Córdoba.